Las historias de Philly Mi nombre es Pedro Jorge Valencia López El trabajo mío constituye en el terminado de sobrero ¿Cuánto se demora ahí? Aquí fue en el supermercado Lo pasa un proceso que se llama el motilado Este es el sombrero en rama Nosotros las artesanas como tal Siempre entregamos el sombrero así Como está este sombrero Luego ya se pasa otra vez a la máquina A salir el terminado final El segundo planchado Y ya luego se le colocan la cinta Ya se le colocan la cinta Y ya queda el sombrero listo para terminar Esto es una tradición de generación en generación Por ejemplo, mi abuela A raíz de que esto Todas las mujeres trabajaban Entonces a nosotros nos fue gustando mucho Lo que fue el trabajo del sombrero Y entonces ya seguimos trabajando ¿Cuántas clases de sombreros hacen? Fino, extrafino y el sombrero por lleno De la prensa se hace el doblillado Después del doblillado se le echa una aguagoma Unas resinas para que el sombrero coja un poquito de costura Este sombrero blanco tiene que tenerse mucho cuidado para doblarlo Porque si lo dobla al lado contrario Sí tiene tendencia a perder mucho lo que es la figura del sombrero En cambio el sombrero de este sombrero palmato Es un sombrero que ese sombrero sí se puede doblar como sea Y a ese sombrero no le pasa nada La tradición forma parte de la historia El sombrero Llegamos a esta parte Entonces ya lo armamos para sacar la parte que llamamos el ala Estos son los crecidos que nosotros le echamos a los sombreros Vean, colocando la pajada por ejemplo Acá el sombrero de mi hija El comienzo es más pequeño todavía Vean, mire El sombrero corriente es de la traba Que la traba viene a ser esta partecita de acá Es muy grande Esta parte acá es muy grande Y no se le echa sino máximo un crecido y un regao Entonces por eso es el sombrero corriente El sombrero fino es por ejemplo este sombrero que yo tengo acá Que es un sombrero que lleva cuatro crecidos El sombrero extra fino es esta partecita acá es muy pequeñitica Y llevan tres, cinco y seis crecidos El cronón y las piezas del pasillo son los de enciende agua Nosotros el sombrero es muy, muy artesanal No se utiliza lo que es la máquina sino para hacerle el terminado final Dedicándole ocho, nueve horas por día me estoy dos días y medio haciendo un sombrero Es que es una producción de hace muchos años De más de 150 años Y es el sistema Y este canal no se utiliza lo que es la máquina sino para hacerle terminar el final El sombrero es de una manera Bueno, se da una fase Este es el doblado y el sombrero Solamente se puede hacer así Este es el doblado El doblado y el sombrero Ya listo para echar las bocas Yo voy a echar las bocas Yo voy a echar las bocas